En esta ocasión vamos a hacer la instalación del framework Laravel sobre Windows usando XAMPP. Entonces el primer paso para realizar este proceso es tener instalado XAMPP en nuestro equipo de cómputo bajo la plataforma Windows. Como yo no lo tengo instalado, voy a hacer el proceso en este momento. Cabe aclarar que en las versiones más recientes de XAMPP la compatibilidad de Laravel es más efectiva. Aparte de que la versión que ya viene incluida en este conjunto de servidores de PHP ya es la 7.4. También hay que recalcar que para el buen funcionamiento de Laravel hay que utilizar una versión de PHP 7.2 hacia arriba. Si alguien quiere usar la versión 7.1 posiblemente se encuentre con algún desperfecto que pueda ocasionarle problemas más adelante. Bien, esta es la ruta por defecto en la que se va a instalar. Yo lo voy a dejar así. Cada quien puede elegir una ruta distinta. Si gustan, así puede quedar. Damos clic en siguiente. Desactivamos esta opción para que no nos mande al navegador. Y damos clic en siguiente. Nos indica que el instalador va a comenzar a instalar XAMPP en Windows. Y ahora solo hay que esperar a que termine el proceso de instalación. Ha terminado la instalación. Ahora vamos a iniciar el panel de control respectivo de XAMPP. Y lo necesitamos para iniciar los servicios. ¿Qué servicios vamos a ejecutar? Sería Apache y MySQL. Si en dado caso que alguno de estos servicios nos marcará algún error, entonces habría que checar si los puertos son los que nos están causando conflicto o es alguna parte del software. Aquí el servidor MySQL ya nos está solicitando acceso para poder ejecutarse en redes privadas y también en redes públicas. Entonces permitimos el acceso. Y ahora sí, ya podemos continuar con el proceso. Ahora verifiquemos si tenemos Composer instalado por medio de una terminal. Y ahora escribimos Composer. Aquí puedo ver que no tengo Composer instalado. Al menos no, no me lo reconoce desde aquí. Entonces, una vez teniendo descargado Composer, vamos a ejecutar la instalación. Es un archivo que pesa aproximadamente 2 megabytes. Y cuando inicie la instalación, me va a solicitar la ubicación del script de PHP, que es con el que va a poder crear los proyectos. Aquí ya no tengo que elegir un directorio distinto ni buscar el script correspondiente porque como tengo Champ instalado en la unidad C dentro de la carpeta Champ, entonces este instalador encuentra automáticamente dicho script. Lo único que hacemos es dar clic en Next y esperar a que finalice la instalación. Aquí vamos a dejar sin marcar esta opción ya que no necesitamos un proxy para poder conectarnos a internet. Damos clic en Siguiente y después en Instalar. Si ocurriera algún error de instalación en este momento, pues tendríamos que reintentar la instalación. Algunas veces se da el problema porque la conexión a internet con la que contamos es inestable y no alcanza a descargarse completamente el script. Bien, ahora tenemos la notificación de que la instalación de Composer ha sido exitosa y tenemos que reiniciar nuestra computadora. Voy a pausar el video para reiniciar la computadora y enseguida continuamos. Continuamos con nuestro proceso de instalación del framework Laravel sobre Windows. Ahora, una vez que hemos instalado Champ sobre Windows y hemos reiniciado la computadora, tenemos que iniciar nuestro panel de control. hay que buscarlo en las aplicaciones de Windows y si no aparece por ningún lado, entonces tendremos que ir al disco local C, ahí donde instalamos el Champ. Como no hice ninguna modificación de ruta, puedo encontrarlo en el disco local C y después en la carpeta Champ y por aquí vamos a encontrar el Champ Control.exe este es el que nos va a ejecutar el panel de control. Bien, una vez que ya podemos ver nuestro panel de control, es necesario iniciar el servidor Apache y el servidor MySQL. Recuerden que MySQL vamos a tener que usarlo para la parte de las migraciones. Como no tenemos problemas con los puertos, entonces estos se quedarán así como los vemos ahorita. Vamos a verificar que ahora sí tengamos instalado Composer mediante la escritura del comando en una ventana de línea de comandos. Y es correcto. Tenemos ya Composer funcionando en la versión 1.9.2 igual que en Linux. El siguiente paso es crear un proyecto de Laravel a través de Composer. Para ello voy a crear el proyecto aquí en el escritorio o igual ustedes pueden crearlo donde gusten. Yo lo crearé aquí. Voy a crear una carpeta de igual manera llamada proyectos en este escritorio así como lo hice en Linux. Y dentro de esa carpeta voy a invocar la aplicación Composer para crear un proyecto de Laravel con este comando. Cabe mencionar que es el mismo procedimiento de aquí en adelante para poder crear un proyecto y seguir cada uno de los pasos que vimos en Linux. Ahora, este es el comando específico para crear un proyecto de Laravel y en Linux hicimos un proyecto que se llamaba AOD02 aquí será AOD03 para que no nos confundamos y ustedes pueden ponerle el nombre que gusten pero si van a ponerlos en la misma carpeta ya sea el de Linux y el de Windows entonces sería conveniente que le coloquen un nombre diferente. Entonces, revisamos es Composer Create Project guión guión Preferred Dist Laravel Laravel AOD03 AOD de Administración y Organización de Datos. Presionamos Enter y tenemos que esperar unos minutos para que el proyecto de Laravel sea creado. Continuemos con nuestro procedimiento vamos a verificar si se ha creado el proyecto es correcto y dentro de esta carpeta se han descargado todos los archivos de Laravel Entonces, el siguiente paso es iniciar nuestro editor de código No lo tengo instalado pero tengo el instalador por aquí Bien Entonces vamos a iniciar la instalación de Visual Studio Code Acepto todos los permisos o mejor dicho la licencia después si quiero aquí dejo la la ruta de instalación si quieren la pueden cambiar no hay problema damos clic en siguiente y ahora algo importante aquí es que si ustedes empiezan a utilizar Visual Studio Code para programar a lo mejor les llegue a agradar porque tiene unas capacidades muy buenas en comparación o a comparación mejor dicho de otros editores de código Entonces en mi caso voy a agregar el pad para que pueda abrir proyectos desde el menú contextual del explorador de archivos no voy a registrar Visual Studio Code como editor de los tipos de archivos soportados porque si no cada vez que inicie o abra un archivo de texto tendría que abrir Visual Studio Code y es un poquito lento para ello entonces doy clic en siguiente lo voy a instalar y esperamos a que finalice el proceso en el panel de control de SHAMP solamente tenemos que verificar que los servidores estén corriendo y es correcto bien solo esperaremos unos cuantos segundos y estará listo ahora ya podemos checar si tenemos instalado Apache en nuestro equipo y es correcto ya tenemos aquí la bienvenida de SHAMP que nos indica que tenemos ya instalado Apache MariaDB PHP y Perl hay que hacer una aclaración aquí en MariaDB es como una mejora de MySQL aunque está utilizando la misma sintaxis y prácticamente es MySQL nos está dando también el soporte para PHP y lógicamente Apache entonces vamos a iniciar Visual Studio Code y como primer paso igual que como lo hicimos en en Linux vamos a darle el soporte para PHP mediante la instalación del soporte adicional esperamos unos cuantos segundos para que el soporte quede instalado y podamos comenzar ya a trabajar con nuestro proyecto descargado del Aravel bien mientras instala el complemento ya podemos abrir la carpeta correspondiente para ello vamos al menú file después en open folder enseguida vamos al escritorio aquí es en donde yo creé mi proyecto está en projects y después aod03 entonces al dar doble clic en aod03 me va a mostrar la lista de carpetas del proyecto del Aravel le voy a dar clic en seleccionar folder y enseguida lo que va a suceder es que Visual Studio Code me va a listar todos los directorios del proyecto del Aravel así como los archivos que también están dentro de esa misma carpeta y el primer paso para poder trabajar con un proyecto del Aravel es configurar el archivo .env es lo mismo que hicimos en linux pero aquí es en windows listo también ya ha quedado instalado el soporte del lenguaje php para Visual Studio Code vamos a cerrar esta página de inicio y vamos a abrir el archivo de configuración .env para verificar si es que ya está configurada la base de datos si verificamos vemos que tiene por defecto los valores que trae consigo y es nuestro trabajo crear la nueva base de datos y poner los nuevos valores aquí entonces vamos a abrir una nueva terminal aquí desde el menú de Visual Studio Code dando clic en nueva terminal y enseguida vamos a esperar a que nos muestre el pad ya quedó y vamos a verificar si se puede lanzar la aplicación a través del comando php artisan server cuando escribimos esto nos tiene que habilitar una dirección ip que apunta a nuestro servidor local y enseguida un puerto es correcto ya nos lo ha indicado es el local host o 127.0.0.1 2.8000 ese número 8000 que tenemos ahí corresponde al puerto por el cual está escuchando el servidor entonces vamos a abrirlo en una nueva pestaña local host 8000 al hacer esto tendría que cargar o tiene que cargar el arable y es correcto ya tenemos ejecutando nuestra aplicación también podemos hacerlo escribiendo 127.0.1 y después seguido del puerto que nos indica el comando del arabe ¿por qué sucede eso? porque local host y la dirección que tenemos acá corresponden a la misma computadora y esa computadora es la que tenemos aquí bien entonces el siguiente paso es configurar nuestra base de datos para ello vamos a dar un clic en el botón admin del servidor MySQL importante es que tengamos iniciado el servidor si no lo tenemos iniciado lógicamente el botón admin no va a estar habilitado en Linux hicimos una configuración adicional ya que el usuario root que trae por defecto el servidor de base de datos no es o no tiene digamos que los permisos sin ser usuario root entonces tuvimos que crear un nuevo usuario aquí es diferente aquí podemos entrar con nuestro usuario root sin contraseña y no hay problema pero por buenas prácticas de programación tendríamos que crear un nuevo usuario así como lo hicimos en el sistema operativo Linux si gustan por el momento se puede quedar así entonces para crear una base de datos aquí en php myadmin que este corresponde al champ vamos a dar un clic en el botón new o nueva base de datos y después escribimos el nombre de esa base de datos voy a escribir el mismo nombre de la aplicación aod03 y esto lo podemos dejar así no hay problema y damos clic en crear una vez que hemos dado clic en ese botón ya debe aparecer la base de datos en el panel lateral y si no la ven entonces den clic en el botón de recargar y aquí debe aparecer ustedes pueden darle el nombre que gusten de preferencia que sea el de la aplicación que ustedes están desarrollando para que no haya ningún problema y no se confundan más adelante bien eso es todo lo que haremos en MySQL más tarde vamos a verificar que se hayan creado los campos y las tablas correspondientes entonces vamos a abrir una nueva terminal para ello hay que dar clic en el botón de más aquí para que no cerremos o cancelemos la ejecución de nuestro servidor local entonces abrimos una nueva terminal y acto seguido vamos a configurar la conexión de MySQL en el archivo .env este que tenemos aquí nuestra base de datos se llama aod03 que son los datos que ya tenemos en el navegador vamos a verificarlo también aquí local host php my admin es aod03 bien ahora el usuario que tiene esa base de datos es el usuario root entonces por acá podemos verificar que sí que el usuario root tiene todos los privilegios y por el momento no tiene una contraseña se quedaría así en los siguientes dos campos como root y en contraseña vacío guardamos los cambios con control s y ahora lo que debemos hacer es crear nuestra primera migración subí un documento en el que ustedes pueden encontrar los comandos para poder llevar el tutorial paso a paso el siguiente paso es crear una migración y para ello utilizamos la instrucción php artisan make dos puntos migration después indicamos que es lo que se va a crear en mi caso voy a crear una tabla llamada productos y enseguida tenemos que indicarle que la tabla que va a crear sea productos entonces presionamos enter y si todo ha sido correcto tiene que generar un archivo de migración en la carpeta base de datos esperamos un momento a que el comando termine de ejecutarse y si quieren ya pueden verificar en la carpeta base de datos y luego en la subcarpeta migrations que su archivo ya haya sido creado para evitar algún fallo o error vamos a esperar a que finalice este comando listo ya finalizado el siguiente paso es abrir el archivo que acaba de crearse si ustedes verifican tiene el mismo nombre que nosotros le especificamos en la migración abrimos dicho archivo y vamos a modificar la estructura de este justamente en la línea 17 podemos encontrar un campo llamado id de tipo big increments que viene bueno que es el equivalente a un campo id de tipo incrementable ahora la tabla que se va a crear es una tabla llamada productos esto lo especificamos también en la migración aquí en esta parte cuando le dijimos que crea una tabla llamada productos dentro del esquema el esquema es nuestra base de datos en seguida vamos a agregar más campos por ejemplo yo que estoy trabajando con productos voy a escribir el nombre del producto para escribir el nombre del producto elijo un tipo de dato string ahora de dónde saco esos datos tengo que ir a la página oficial de Laravel para que pueda verificar qué tipo de campos puedo especificar con las migraciones entonces me voy directamente a la parte de bueno me voy a la documentación y una vez estando allí voy a buscar la sección de migraciones para que no se perdan en toda esta parte pueden irse a la documentación o buscar directo aquí en buscar dentro de la documentación está en la parte de base de datos y luego migraciones en la parte inferior van a poder encontrar la estructura de una migración así como la que estamos creando verifiquen que cuando tratamos de escribir un tipo de dato string o cadena tenemos que especificarlo desde la propia creación de la migración si ustedes se desplazan hacia abajo van a encontrar algunos comandos de las migraciones que les serán útiles dependiendo el problema que puedan presentar y más abajo podemos encontrar los tipos de datos o los tipos de columnas disponibles para cada una de las tablas y existen existen muchos muchos comandos que tendrán que usar dependiendo del dato que quieran agregar por ejemplo en esta ocasión yo quiero agregar un tipo de dato string que corresponde a un bar char en base de datos aquí nos está dando la equivalencia de una columna con una longitud entonces debo especificar el nombre de la columna y la longitud en caracteres que va a llevar si necesito la descripción de un producto o de algún otro registro que lleve más de 255 caracteres entonces solamente utilizo un texto si quiero especificar el tiempo o sea la precisión de la hora entonces utilizo un time y así con cada uno de los tipos de datos si necesito números decimales para un precio tengo que utilizar decimal o flat o double dependiendo el tipo si necesito una fecha entonces debo usar date y si necesito una fecha con la hora minutos y segundos entonces un day time bien entonces regresemos a nuestro editor de código y como necesito el nombre de un producto voy a especificar el nombre de la columna y después la extensión voy a dejarle sin caracteres enseguida voy a agregar una descripción y para la descripción utilizaré un tipo text especifico el nombre de de la columna se queda como descripción después voy a especificar un precio para el precio utilizo un float con una precisión de dos decimales escribo aquí el nombre de la columna después la cantidad de dígitos para los números enteros y enseguida la cantidad de decimales voy a utilizar también un boolean para especificar si el producto está disponible o no y un tipo de dato de este big integer que en el que voy a llevar la cantidad de piezas o de productos que yo tenga entonces este se va a llamar stack y también voy a agregar una fecha de caducidad en caso de que mi producto sea perecedero entonces con un tipo date indico la fecha de caducidad bien si verificamos tengo un tipo de dato diferente para cada columna ustedes pueden agregar más campos así como en el tutorial de linux en el que indico que para un producto debemos identificar todas sus características lo tenemos que hacer para todas las otras clases si están hablando de clientes hay que colocar todos los datos del cliente que sean necesarios para su aplicación aquí por ejemplo todos los datos del producto que sean necesarios para almacenar de mi producto como este es un ejemplo no voy a colocar todos los campos pero ustedes si deberían hacerlo en clase vamos a seguir abstrayendo algunas características de estas entidades para que pueda ser más preciso y después vamos a establecer las relaciones bien una vez que hemos terminado con esto vamos a guardar el archivo en linux pudimos ver que si no guardamos el archivo no creaba la migración correspondiente y si lo hacían no se veían reflejadas las las columnas en las tablas correspondientes de la base datos entonces voy a ejecutar el comando php artisan migrate y esperar a que se ejecuten todas las migraciones ya finalizó y ha migrado también la tabla de productos el siguiente paso es verificar en nuestra base de datos si es que lo hizo o no y para ello voy a refrescar o actualizar en las bases de datos y si vemos si revisamos nuestra base de datos a o d 0 3 podemos ver que ya existe la tabla productos si extendemos o damos un clic en la tabla productos podemos ver su estructura y después verificar que se han creado todas las columnas que nosotros hemos ingresado desde el código fuente bien ya terminamos con una migración ahora vamos a hacer la segunda migración la vamos a crear con el comando que utilizamos para esto vamos a utilizar o vamos a crear la migración correspondiente a los clientes entonces escribimos php artisan make dos puntos migration y después le indicamos que es lo que va a crear va a crear la tabla clients o clients y le indicamos que cree la tabla en el esquema o sea en la base de datos bien con esto ya podemos ver que ha creado el archivo correspondiente vamos a esperar unos segundos para que finalice la ejecución de este comando y podamos comenzar a editar el código fuente en la migración bien ha finalizado entonces abrimos el archivo y vamos a agregar los los datos de los clientes por ejemplo para el cliente necesito el nombre y apellidos entonces voy a almacenarlo con un string según los campos que vimos ahora el nombre de de este campo sería first name con con una extensión de 50 caracteres después agregamos un segundo campo que serían los apellidos entonces el nombre de la columna se llamará last name y a este le vamos a dar una extensión de 80 caracteres incluso le podemos dar 100 por si tiene un apellido muy extenso vamos a agregar un rfc a esta tabla también a través de un string recordemos que un rfc tiene 13 caracteres entonces le especificamos aquí la extensión de 13 caracteres después vamos a agregar un teléfono también esto lo vamos a hacer con un string y si tenemos dudas pues podemos verificar si existe algún campo especial para poner un tipo de datos de teléfono no tenemos un punto y un polígono pero no tenemos un fan entonces vamos a continuar sería un string en el que vamos a agregar una extensión de 15 caracteres para considerar considerar la lada y una posible máscara del teléfono vamos a agregar también una dirección esa dirección por el momento va a ser de tipo text ya en ejercicios posteriores o en proyectos posteriores ustedes verificarán que una dirección se puede dividir o se puede tomar como una nueva tabla o entidad entonces quedaría como de tipo text y vamos a agregar también un un tipo de dato booleano para indicar si el si nuestro cliente está activo o no o se le dio de baja o algo que pueda haber pasado entonces con esto vamos a vamos a indicar si está activo o no algo más que nos esté faltando posiblemente sea el correo electrónico entonces vamos a agregar el correo electrónico por acá el correo electrónico también es un tipo de dato string que se convierte en un bar char cuando lo pasemos ya a la base de datos y a esto le vamos a dejar unos 80 caracteres bien eso es todo lo que pondré en la parte de los clientes y voy a guardar los cambios para que se vean reflejados en la base de datos entonces ejecuto el comando php artisan migrate y lo único que se va a migrar es la tabla de clientes porque las tablas anteriores ya surtieron cambios en la base de datos el siguiente paso es actualizar la base de datos para verificar los cambios entonces vamos a dar un clic en el botón de recargar y podemos ver que ya tenemos la tabla clientes si verificamos la estructura podemos ver que los tipos de datos string ya cambiaron a bar chart con la extensión que nosotros le indicamos y vamos a hacer un tercer ejercicio una tercera migración para ello recuerden que seguimos utilizando el comando php artisan make migration y después le indicamos que es lo que va a crear voy a crear una tabla llamada categorías igual que en linux para que vean que es el mismo procedimiento y también indicamos que esa tabla la creé dentro de la base de datos llamada categorías aquí es importante que los nombres de los de las tablas o de los datos los hagamos en inglés porque cuando invoquemos alguna función tenemos que hacerlo en algunas ocasiones en plural y si todo lo escribimos en español luego se complica porque los nombres ya no corresponden bien entonces ya se ha creado la migración correspondiente a las categorías y vamos a agregar los datos necesito un nombre corto igual que como lo hicimos en linux este va a ser de tipo string y escribimos short name aquí verifiquemos que estamos utilizando dos palabras entonces aquí puedes utilizar la anotación de guión bajo o la anotación de camello la que más les agrade pero no combinen las dos o sea si van a usar anotación de camello usar esa en todo su proyecto si van a usar la anotación de guión bajo toda en todo su proyecto entonces a este nombre corto le asignamos 50 caracteres después vamos a escribir el nombre de la categoría pero ya con el nombre completo entonces utilizamos un string no le vamos a colocar extensión para para que utilice como máximo 255 caracteres y después vamos a escribir la descripción de esa categoría entonces utilizaré un text en caso de que vaya a ocupar mucho texto y agregamos aquí un campo llamado description bien el siguiente paso o el siguiente campo agregar sería un campo para ver si está disponible o no esa categoría esto puede ser porque por ejemplo se acaban los productos de esa categoría y entonces el cliente tendría que esperar a que lleguen más productos con un tipo de dato booleano vamos a indicar si la categoría está disponible bien hemos finalizado ahora lo que vamos a hacer es ocasionar un error este a propósito de hecho no es un error es digamos que algo que tenemos que prevenir no he guardado el archivo esto es para que verifiquen que cuando realizamos la migración al igual que linux no nos va a mostrar los cambios en la base de datos entonces actualizo aparecen las categorías pero en revisar la estructura se darán cuenta que no aparecen los campos que hemos creado entonces para resolver eso recuerden tenemos que guardar el archivo actual con control s o si no dar clic en el menú file y después dar clic en guardar todo o dar clic en save bien entonces vamos a ejecutar nuevamente el comando php artisan migrate nos dice que no hay nada para migrar si vamos acá y actualizamos nuevamente la base de datos y vamos otra vez a la estructura vemos que no ha surtido ningún cambio que es lo que hay que hacer aquí hay que hacer un refresh de las migraciones un refresh quiere decir que va a eliminar las migraciones que están o mejor dicho va a eliminar las tablas y las va a volver a crear entonces eso lo hacemos con el siguiente comando php artisan migrate refresh presionamos enter y si verificamos lo que está haciendo aquí es hacer un rollback o sea que está regresando a la versión inicial de las migraciones y después está migrando una por una entonces vamos a verificar en nuestro servidor de base de datos actualizando la base de datos propiamente dicho y después vamos a verificar la tabla de categorías checamos la estructura y ahora ya aparecen cada uno de los campos que tenemos o que incluimos en la modificación bien hasta aquí el tutorial de Laravel que comprende la configuración la creación del proyecto y la creación de las migraciones y la vinculación con la base de datos espero que haya sido de ayuda para ustedes y que puedan tener una mejor guía para continuar con su proyecto cualquier duda pueden comunicarse para que podamos resolver juntos esa tarea que de la de la